Documentales 360, una mirada profunda sobre hechos históricos. Este miércoles, el escape de Hitler, segunda parte. Todas las preguntas y todas las respuestas sobre el supuesto escape de Hitler días antes de la caída final de su imperio. Si hay una llegada o una huida de Alemania, tiene que ser en síntesis en submarino. No hay otra opción porque por avión es imposible. Ultramar Sur, por la cual al menos 50 jerarcas nazis se trasladaron en sumergibles hacia la República Argentina. Martin Borma, el día de abril, le puso un radiograma a su ayudante diciendo que da su acuerdo para el traslado a Overse Sur, que es Ultramar Sur. Documentales 360, el escape de Hitler, segunda parte. Miércoles, 21 horas por 360 TV.